El bloqueo francés de 1838 A partir de que México se independizó de España, varios países presentaron reclamaciones al gobierno mexicano por diversas causas. Algunas de ellas consistían en pérdidas materiales y económicas. Los ciudadanos de otros países informaban a sus gobiernos y los representantes de estos enviaban a las autoridades mexicanas las respectivas reclamaciones. En 1828 ocurrió el asalto al mercado de Parian. Los propietarios de los comercios eran ciudadanos españoles que solicitaron a su gobierno que pidiera a México una indemnización. Se inició un conflicto internacional con Francia, la famosa Guerra de los Pasteles, provocada por el caso de un pastelero francés quien exigió una indemnización por 60 mil pesos que no le fue concedida. Ante la negativa del gobierno mexicano, el gobierno francés decidió enviar tropas a México declarando la guerra. Francia había decidido bloquear el puerto de Veracruz para afectar el comercio de nuestro país, ya que sin una ruta marítima comercial se reducía el ingreso de dinero al erario nacional. Santana dirigió la defensa del puerto de Veracruz, pero poco pudo hacer ante esa inicial rendición que obligaba a los mexicanos a pagar la indemnización solicitada y a retirar tropas del puerto. Finalmente, el 21 de marzo de 1839, México y Francia firmaron un tratado en el que nuestro país se comprometió a pagar 600 mil pesos de indemnizaciones.